Comparte este video con esa amiga que se queja de que no tiene dinero, que quiere ir en tendencia, que quiere ir a la moda. No es así hermosas, crea tu propia tendencia, crea tu propio estilo, crea tu propia moda. No seas parte de un batallón de personas siguiendo lo mismo en todas las tendencias. ¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Como ya habéis visto, hoy traigo el video de todo lo que encontré en la ropa de segunda mano, donde la llevé conmigo. Si no sabes de lo que te estoy hablando, dale a este video de aquí antes de que veas este para que sepas donde conseguí todas estas prendas bonitas. Así que mis hermosas, vamos a comenzar sin tanta chachara, pero antes por favor suscríbete, manito arriba si te gusta el video. Compártelo en tus redes sociales para que vean que se puede vestir súper súper bonito con poco dinero, que es lo importante. Además hermosas, sígueme en Instagram que por ahí les comento por mis stories todas las cosas que voy encontrando de segunda mano. Así como que más actual antes de que traiga estos videos, que os traiga estos videos. Así que comenzamos. Ok, la primera prenda que les voy a enseñar va a ir todo como por orden, ok. Así que vamos con este vestido hermoso que está aquí, que está bello, está muy muy bonito. Y chicas, la verdad es que este vestido fue como que una especie de engaño. Porque la chica me dijo que era talla 10, o sea una M, pero como ustedes podrán ver en la imagen, de M no tiene nada. No me puedo mover, estas cosas son súper incómodas. O bueno, soy yo, ok. Pero desde luego como que para ponérmelo una sola vez para algún evento. Por cierto, si tienes algún evento, invítame. Porque si no, me compro vestidos y luego los tengo que guardar. Ah no, por cierto que voy a montar mi tienda, que estoy en ello. Vale. Entonces tengo que guardarlo para algún evento en concreto. Algún evento como tipo boda, algo como un bautizo, primeras comuniones o lo que se venga. Pero sobre todo como tipo navidad. Este vestido queda muy bello, ajustadito. Me gusta el corte tipo palabra de honor, creo. Y luego la parte de atrás trae esa cremallera que eso no deja poner un sujetador. Pero ¿saben una cosa? Me lo puse con un sujetador que tengo, que estos que se pegan y que se te queda así como el pecho. Para que no se te note los... eso. Entonces, hace mucho tiempo que lo tenía y con este vestido ha sido como que la prenda perfecta para poderlo utilizar. Ahora sí, vamos con el siguiente. Y con este estoy enamorada. Lo amo, me gusta. Y sí, hoy todo me sale bien. Me lo pondré para irme a cenar. Si quieres ver esas fotos, sígueme en Instagram que por ahí las estaré posteando. Como que toda la fotografía con este vestido que queda bello. Bueno, vestido no, es un romper. Y este costó 2 pounds. Me encantó muchísimo el color, la combinación del estampado, los tonos. Es demasiado bello. Este sí que es en talla M y este es como que como un guante para mi cuerpo. Me encanta porque trae un cruzado, hermosas. Y este cruzado trae como este lacito que me recuerda a lo que atamos a los regalos de Navidad. Me da igual que otoño esté a la vuelta de la esquina. Me da igual que para cuando ya hayamos visto este video, ya estemos en otoño. Casi todas las puertas que están viendo ahora son como muy veraniegas. Y seguro que te pueden interesar para la temporada que viene. O en tu país estamos en verano. Así que este romper queda precioso, queda bello. La tela no es ni fina ni gruesa. Está entre medios. Y luego me gusta como que el corte a la parte de media pierna. Así que queda bellísimo. Así que ustedes se van viendo por aquí por pantalla. Y su precio fueron 2 pounds. Y ahora vamos con esta prenda de aquí. Que fue una arriesgada total. Esta prenda, chicas, como pueden ver, trae a la parte de abajo que es como un body, ¿ok? Entonces, hermosas, yo soy muy reacia a comprarme este tipo de cosas. Pero ¿saben lo que pasa? Es que como las vi a las chicas como tan confiables, como tan, como les digo, como tan amigables. Entonces me dieron como esa confianza a decir que es de ellas. Y como ustedes ya saben, no hay nada que con nuestro amigo Ariel se pueda quitar. O sea, con agua y jabón, pues todo se quita, todo se desinfecta. Así que lo vamos a comprar y lo vamos a poner. Mirar qué bonito queda, queda precioso. Me encanta porque es como el color de mi piel, ¿ok? Y está bello. Esto es de Zara. Me gustó porque el tacto es súper suavecito. No está desgastado. Tiene como que todo el material todavía consistente. Como de ropa nueva o algo así. Entonces, es la talla S, ¿ok? Y esto me recordó muchísimo hace 3 años atrás cuando yo llegué aquí. Tengo una parecida, pero simplemente es la blusita de esto. Porque yo recuerdo que salió esto en Zara y se agotaron. Entonces, la blusita me costó, no sé si fueron 8 euros o 10 euros, algo así. Porque son como unos básicos de Zara. Así que supongo que eso estará por el mismo precio. Incluso aquí más caro porque aquí donde yo vivo, Zara es muy caro. Ahora sí, vamos con unos básicos. Y fue esta preciosidad de aquí. Siento que es lo más lindo. Así que si te gusta la miel, si te gusta ser muy dulce, esta es tu blusa. Me encanta porque es como un topcito, top blusa, ¿ok? Y queda preciosa con un vaquerito pues hasta arriba del todo. Y esta me costó un pound. Tengo que decirles que el color amarillo es mi favorito. Y como pueden notarlo otra vez, aquí el color amarillo. Así que este topcito estaba con la etiqueta y creo que era de Primar. Así que me costó un pound también. Esto, chicas, la verdad que lo puedo conseguir por el mismo precio en Primar. Ya que es una tienda muy económica. Pero como ya les he dicho muchísimas veces, si podemos ahorrarnos dinero, sobre todo si podemos ayudar a este planeta en cuanto a reciclar ropa se trata, pues este es el caso. Así que no me importó. Y además les estaba haciendo un favor a las chicas, ya que también querían quitarse muchísimas cosas que tenían. Por si ustedes vieron en el video. Queda muy bello, queda muy lindo. Al igual que el anterior, pues con un pantaloncito hasta arriba del ombligo queda precioso. Así que esto fue como que otra vez volver como a atrevernos nuevamente. Así que con este me atreví, hermosas. Esto de aquí que me da cosa verlo. Pero es bonito, ok. Es súper atrevido. Es como una especie de bañador, pero no es bañador, ok. Y me gustó muchísimo su color. Siento que queda súper bello para la noche con una falda o con un pantalón. La parte de atrás queda bellísima. Queda una espalda preciosa. Solo tiene dos tiritas, así que me encantó. La parte de adelante, como pueden ver, no se puede utilizar sujetador. Así que sigo llevando los mismos que llevé en la primera prenda. Y luego hermosas, pues como pueden ver, está en la parte de abajo con esto aquí que es como un bikini. Pero ya les he dicho que con agua y jabón, pues todo se quita. Así que nada, lo tengo aquí conmigo y este me costó un pound. Todos lo estarán viendo por aquí en la imagen y verán qué bonito queda. Queda precioso, queda bello. Y ahora vamos con la prenda que yo diría estrella porque el anterior vestido, o sea el primero, quería que sea como que el vestido estrella de este video. Pero la verdad, chicas, solo me lo pondré una vez, así que creo que lo dejaré ahí. Y luego está este de aquí. Se lo subí por mis stories en Instagram. Y la de ustedes me dijo, oh, y pareces la J.Low. Y yo les dije, sí, parezco la J.Low, pero sin culo ni tetas y más pobre que qué. Entonces, este es un vestido precioso, me encanta. Sería como un romper, pero dejémoslo en vestido, ok. Ya que engaña muchísimo la visión. En la parte de abajo trae como un calzoncito y luego lo tapa todo estos flecos que se ve demasiado hermoso. Y como les dije, esto me lo pondría para Navidad o fin de año, pero obviamente solo para mi casa, porque creo que con esto voy a morir de frío. Excepto que tenga algo súper importante y súper mega hot para poder ir con este tipo de prenda. Desde luego, hermosas, con este me la pasaría todo el día moviendo las caderas, moviendo el cuerpo, porque se ve precioso a la hora de bailar. Y me recuerda muchísimo al vestido de J.Low. A esto hay que decirlo, así que por eso también lo compré. La talla fue perfecta, la chica me enseñó la fotografía y le quedaba precioso. Así que por eso me enamoré y dije, yo también quiero estar como ella. Así que así lo estarán viendo ustedes por aquí. Está bonito. Díganme en los comentarios si está bonito, porque desde luego a mí me lo parece. Y ahora les voy a enseñar como que esta que traigo ahora mismo, Bonjour, hermosas. Esta blusa también es una básica, así que esta la puedo complementar con los cardigans que también encontré. Y estos cardigans que están aquí, como pueden ver, son como de abuelita, son súper suavecitos. El tejido me encantó, me encantó muchísimo, que estaban como en buen estado. Y luego que llevan como que todos los botones en su sitio. Y es una de las cosas como que siempre me fijo cuando llevan botones. Está súper abrigadito y no solo este, también encontré este en color verde, que siento que queda precioso. Y ustedes no se imaginan el frío que hace aquí, donde yo vivo, es para morirse. Así que te pones esto y encima de eso te pones el abrigo. O sea que haceros una idea del frío que les estoy hablando. Así que ya para terminar y me quedan dos prendas. Y es esta sudadera de aquí, que me costó un pound, hermosas. Y esta me encantó, el ojo de oros que lleva en la parte de delante. Y esta es una sudadera básica, es una sudadera como que un color neutral. Y va con todos los outfits, tanto para casa como para salir a la calle. Queda precioso. Se puede imaginar que está nuevo. Está totalmente nuevo, no tiene nada. Queda súper lindo. Me gustó muchísimo la parte de aquí de la empuñadura. Porque no se ve desgastado normalmente cuando te pones las prendas, siempre te dejan como motitas aquí. Y está bien, no le pasa nada, está genial. Entonces, esta me gustó mucho. Sobre todo en la parte de adentro porque es calentita. Entonces dije, esta se viene conmigo. Y este otoño y este invierno voy a estar súper bien. Ahora vamos con la decepción de una de las prendas. Y es esta de aquí. Y esta, chicas, me llevé la gran sorpresa de que yo pensaba como coserle el escote aquí, ¿vale? Pero, ¿saben una cosa? Me queda súper priético y creo que mis boobies como que no entran aquí o tengo la espalda como demasiado ancho. Aunque esto tenía la talla 8, que sería como mi talla. Pero, no sé, hay algo ahí que no cuadra. Lo voy a coser, se lo enseñaré por Instagram y así les iré contando. Si no, lo pondría a la venta, pues, en mi tienda. Al igual que la anterior, pues, es esto, lleva en la parte de abajo como un calzoncito. Pero ya les he dicho que todo está lavado, está planchado, todo está prácticamente desinfectado. Así que no se preocupen por eso. Y, pues, nada, mis hermosas, perdón. Me estaba olvidando de un básico para todos los outfits que era como el complemento. Perfecto, esperan un segundo. Esperarme, por favor. Y son estos zapatos de aquí. Estos zapatos de aquí, no se asusten si les ven el tacón, pues, eso, muy grueso. La parte de aquí, la plataforma, no se asusten. Estos zapatos son súper básicos. No llaman la atención, no le quitan la atención a la prenda que tú llevas. Y además de hacerte, pues, lo más alta posible, va súper cómoda, que es lo más importante. Trae estas tiritas de aquí y me costaron un pound. Luego son de Primark. Así que los zapatos de Primark me gustan, pero al mismo tiempo no me gustan. Todo depende del modelo y este es una excepción. Este modelo me encanta mucho y lo único que tenían, y fue como el pero, es esto de aquí. Bueno, no se ve. A eso voy, de que tenía como una cosita aquí, o sea, un levantadito de la suela. Y es como, ¿quién te va a estar viendo eso? Nadie. Así que cómprate el zapato que vale un pound. No pasa nada. Nadie te va a decir, llevas ahí como una descascarándose la cosita, eso. Nadie te va a decir nada, hermosas. Así que aprovecha ese tipo de ofertas. Así que nada, mis hermosas, yo me despido aquí. Espero que les haya gustado todas las prendas que he encontrado. Manito arriba si es así. Suscríbete al canal si eres nueva. Comparte este video con esa amiga que se queja de que no tiene dinero, que quiere ir en tendencia, que quiere ir a la moda. No es así, hermosas. Crea tu propia tendencia, crea tu propio estilo, crea tu propia moda. No seas parte de un batallón de personas siguiendo lo mismo en todas las tendencias. Así que, hermosas, nos vemos en el próximo video. Aprovecha mi consejo. Aprovecha el tiempo. Bye. Bye. ¿Qué haces? ¿Me asustas? A ver. Hola, qué chulo. ¿En serio? ¿Le vas a poner eso? Sí, sí. Quítate de aquí. No quiero. Sal de aquí, ven a mi habitación. Sal de aquí. Pareces un cuco con esa mascarilla. No, mi amor, es que no.